Hola a todos y muy bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os voy a traer un vídeo de un torneo contra Francia Que chamo el Pepe, Jobe, Grefg, Belvidi, Ryux y yo Y pues bueno, a ver Era la primera vez que jugábamos todos juntos Y la primera vez que jugábamos ese modo de juego Entonces pasó lo que tenía que pasar Lo que vais a ver a continuación porque vaya a tema Ah y por cierto estoy en directo en Twitch ahora mismo Así que veniros para acá A lo mejor de 3 mapas O sea, quien gane 2 mapas ya está Pero porque va a durar el torneo 20 minutos Literal además Vamos a ver mis chicos Me dicen ¿Quiénes son los franceses, Mongral y estos? ¿De qué no reímos? ¿De qué no reímos? ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso, Belvidi? Vamos, chavales Vamos, chavales Franco, Franco, Franco ¿Qué es eso? Yo ve ahora, yo ve ahora todo el rato Yo ve y gelea Ahora tengo miedo El de mando Yo ve es el in-game líder, Marky o el Joven El Joven, el Joven Que tiene mando El de Marky lo mejor te manda a tirarte por la ventana Vamos ya ¿Qué dices, gilipollas? Calvo ¿Para dónde pueden estar? ¿Seguro que estamos jugando contra los franceses? Tú lo meto por ahí abajo yo, eh Pa' ir a A Yo sigo yo Yo aguantaba aquí un rato, eh Sí, aguantar, timing, timing Yo aguantaba los dos Está arriba, te hao Está arriba, te hao ¿Veis las escaleras ahí? Marcarlo, marcarlo, marcarlo Lo tiran ahí, chavales Que no, que no, que no Que la P, que la P Que la granada Fuera capas, fuera capas, eh Yo metí una N de donde están ellos aquí Pero que la P, la P, la P la granada Yo no veo a nadie, eh Creo que no están en el mapa Lo notamos por detrás, ah Podemos, podemos fakear Fakear a ir pa' ver Vale, pego un tiro aquí y nos vamos Muy buena A ver Ya pica, ya pica Ya pica Ah, ah, ah No sé de dónde me han dado De arriba no van, cabrón Nah, están totalmente locos Por aquí, por abajo, por abajo, por abajo Con llope, con llope Vamos, vamos, vamos Con llope, ya lo han visto, lo han visto Seguidme, seguidme, seguidme Ah, uno aquí, uno aquí Te he quitado 25 solo Pusadlo, pusadlo Lo comemos, lo comemos Ojo a las piñas Uno conmigo me ha dejado un tiro Tira el pa'lante, tira el pa'lante Tira el pa'lante Hay uno detrás, hay uno detrás Bueno, es que Bueno, se ha complicado Se ha complicado la cosa Me cago en la puta, tú Viene por aquí Riu, 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 Riu Sí, sí, estoy contigo ¡Oh, tío! Cuarto uno, humillado Una bala, eh Buenísima, buenísima, chavales Vale, quedan 5, quedan 5 de ellos, Pepe Vale, buena, buena, buena Vale, va, va Está bien, está bien, chavos Está bien, mira, va Vale, ¿qué hacemos? Compramos escudo otra vez Tendrán armas ya Escudo de tiramos Yo tiro 100 de dinero ¿Quién quiere? ¿Yo, ve? Yo, dame, dame Tiene un fusil azul Es que no se compara mal, ¿no? Es que en el torneo del Greco Será gente malísima Pero que ¿dónde vamos? Pero, o sea Confiad, confiadme Pero si vamos Mira, todo pa' la izquierda Mira, todo pa' la izquierda En que se asombra el tejado Le disparamos los 5 a la vez Pero todos a una Todos a una Y ya está Es que yo cogíba su fusil Pero bueno Acordaos que podéis bulldear, eh Acordaos Podría hacerle un shitón rápido Conmigo, conmigo Vale, pues una pared aquí Buah, estoy muerto Ya, estoy muerto Ya, estoy a 50 Buah, estoy a 10 de vida, bro Me han tirado una peña Estoy contigo, Greco Buah, yo estoy Estoy gritando Nos metemos los dos Nos metemos los dos Podríamos quedar ¡Oh, puesto uno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Póllala! Uno a una bala, eh Uno a una bala Madre mía ¡Madre mía! ¡Tiene tu mente! ¡Tiene tu mente la casa! ¡Tiene tu mente la casa, eh! Hay un en un tejado, tú Que mejor no os lo digo ¡Tiene tu mente la casa, eh! ¡Tiene tu mente la casa, eh! ¡Tiene tu mente la casa, eh! ¡Joder, tío! Es que... ¡HOSTIA PUTTA! ¡Qué susto! ¡Un tiro! ¡Uno me un tejado, un tiro! ¡HOSTIA PUTTA, tío! El Pepe no entra El Pepe se queda ahí haciendo tiempo ¿Cuándo cambiamos de ronda? Madre mía Si van ya con fusiles, tío Esto, ¿no? ¿Se parece al Counter Strike? Nada, pero ahora me van a tener todo Ahora me van a ir con... ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué buena eso, bro! ¡Qué puta mierda, tío! Es que es una guerra muy complicada aquí, eh Si llegamos a una bomba Es un logro ¡Seguirme, seguirme, seguirme! Escúchame, deberíamos meternos por la derecha Yo, por las... O sea, ir por aquí, por el agua Y nos metemos por al lado del barco, ¿sabes o no? ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, que alguien va a ir viendo! ¡Escucha, mira, lo están viendo, lo están viendo! ¡Está ahí, está ahí! ¡Bruh! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Es que...! ¡Estamos tres aquí solos, tío! ¡He peado un sniper! ¡Ahora encima te matas más mal, Omar, que yo me jodería, tío! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Vamos a darle el equivalente del Grefg! ¿Hay ventana aquí arriba? ¡No, no hay ventanas, tío! ¡Ah! ¿Qué? ¡Joder, es que me has nipeado! ¡Me he cagado en mi puta madre! Sí, estaba en tu directo, Erwin ¡Ja, ja, 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 ja! Es que yo creo que no están haciendo string sniper ¡Mira, mira, que me he caído, que me he caído! Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¡Madre mía! ¡Es que... ¡Me puto caigo al agua, tío! ¡Es que... ¡Es que... ¡Es que... ¡Es que... ¡Es que... ¡Es que si es que a eso ya atrás no hacemos nada! ¡A ver! ¡Pero es que vaya RNG! ¡Nos ha tocado! ¡Nos ha tocado lo más difícil, también te digo! ¡Vaya RNG! ¡Escopeta táctica legendaria! ¡Fusil SCAR legendario! ¡Sí! ¡Ese señor tiene la vida entera! ¡Tiene tres ahí! ¡Bueno, pues quiero estas granadas a ver si te andan a alguien! ¡Bueno, bueno! ¡He matado a dos, pero...! ¡Grefg, si te la haces! ¡Nada, nada! ¡Esperdónde! ¡Ha faltado poco, eh! ¡Es que si perdemos esto ya está! ¡Yo me subo ahí arriba, eh! ¡Pepi, yo me no tienen escudo! ¡Yo qué defiendo! ¡Aquí se subo a la de la derecha, chaval! ¡Yo voy al barco, yo voy al barco! ¡Vale, vale, ok! ¡Yo voy con... ¡Ryukes! ¡Yo voy con Velvet! ¡Te voy a meter en la de la derecha, si no, Gref! ¿Sabes? ¡Se meten para abajo, se meten para abajo! ¡Aquí abajo, aquí abajo! ¡Quién quiere ir el barco, eh! ¡Están por aquí abajo! ¡Vale! ¡Están debajo mía, debajo mía, debajo mía! ¿Ya? ¡Todos debajo mía, sí! ¡Yo no los he escuchado! ¡Sí, sí, aquí ya para el barco! ¡Para barco todos, para barco todos! ¡Barco todos, barco todos! ¡Pero estaron ya en el barco! ¡Sí, todos, 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 todos! ¡Eh, me ha dado uno por atrás! ¡Están detrás, están detrás! ¡Hay dos ahí de... ¡Nah, es que... ¡Somos profesionales, tío! ¡Profesionales del mundo, tío! ¡Reventado uno en el barco, una bala! ¡Totalmente impresionado! ¡¿Quién tienes algo aquí tan tranquilo, guata?! ¡Defusa, defusa, Pepe! ¡Defusa, juega! ¡Pero para, caputa! ¡Por retrasado! ¡Me mata un botón! ¡A ti! ¡Bueno, pues 1-0! ¡Estaban paradísimo, eh! ¡Tío, que es malísimo! ¡Estaba, estaba haciendo retrasado! ¡Se va a reír de su puta madre, el gilipollas! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Nos ha faltado un poco de práctica, eh, tío! ¡Ya, sí, sí! ¡Ya, sí, sí! ¡Tenéis de espada! ¡Va, va, va, chavales, ya! ¡Mentalidad, va! ¡Va, va! ¡Doyfid, te pareces a Melendi! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¿Cómo, cómo? ¡Nos toca... a ver! ¡Defendemos, defendemos! ¡Vale, equipo! ¡Vale, chavales! ¡Vale, chavales! ¡Vale, equipo! ¡Yo me voy ya, vale! ¡Yo me voy ya! ¡Yo ve, yo ve! ¡Vamos, coño! ¡Como nos ganen, defendiendo también! ¡Yo me rayo, eh! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Hemos de ir 3-3, eh! ¡Pueden salir por ahí! ¡Han pasado! ¡Han pasado uno! ¡Han pasado otro! ¡Van a mirar! ¡Van a mirar, eh! ¡Van a mirar, eh! ¡Qué cojones! ¡Que les habéis las piñas y todo, hermano! ¡Estoy acojonado, eh! ¡Van a A, bro! ¡Sí, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Ya hay punto de entrar! ¡Yo, como no me conozco el mapa, voy a ir por aquí abajo! ¡Al Bloom, tío! ¡Madre mía! ¡Al Bloom! ¡Uno crezando! ¡Me han crezado dos por izquierda! ¡Mi marca! ¡Vale, vale! ¡Son malísimos, eh! ¡Cordados! ¡Uno, lo, 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 lo! ¡Aquí! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Han entrao, han entrao! ¡Entranme ya! ¡Súper tocado, no ha super tocado! ¡Estoy malisimo, un malisimo! ¡Os han entrao! ¡Están dentro, ya! ¡Están dentro! ¡¡¡QUEDAN MATAHOS MIGOS!!! ¡Otro entero! ¡Otro entero! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Cuantos quedan! ¡Tres, tres, están los! ¡Vamos, gare, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Querco! ¡Queda uno! ¡Han plantao! ¡Han plantao! ¡Han plantao! ¡Han plantao! 40 segundos, ir ya, ir ya, juntos, juntos Es ahí, está ahí, vende, está ahí Es dogshit Es dogshit, eh 30 segundos, 30 segundos, tenéis que ir ya Tenéis que ir ya, tenéis que ir ya 25 segundos, 25 segundos, rápido Es dogshit, es malísimo Es dogshit, es de Greg Es de Greg Vaya tela, tío Habláis todos Es que tío ¿Cómo podéis hablar todos gritando a la vez? Pepe, ¿tienes algo ahí? Me come Estoy aquí, estoy aquí ¡Socorro! Madre mía, madre mía Vaya arma tenía ese En A, en el punto ya Súper, súper leve, en A Una bala, una bala, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Ahí, 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 ahí Aquí arriba, aquí arriba Una bala, Pepe, una bala, eh Pepe, una bala No me lo creo No tiene dineros Está en B la bomba, eh, es ahí No le da tiempo Ha plantado, ha plantado ahí, está ahí, está ahí Ha plantado a falta de un segundo, estoy yo totalmente crazyfrog Estoy jodido Tío, piquéale, piquéale, piquéale No, por izquierda, puedes ir por izquierda Y lo tienes por la ventana Por izquierda, Pepe, por izquierda Es lo mejor hacer esto, eh Bueno, este pick es un poco raro, eh ¿Lo tienes ahí? 20 segundos, 20 segundos No, no te da tiempo, ya, tienes que ir Tienes que ir, Pepe, tienes que ir ¿Dónde está? Detrás de la caja Está uno de vida Es que, tío, ¿cómo no le das esa bala, tío? Mira, mira lo que hago, mira Cinco balas, tío, ha fallado No le entras las putas balas cuando salta Hijo de puta, tío No nos merecemos algo así, tío A ver, la culpa ha sido de Pepe Que ha fallado cinco balas, tío ¡Muerto, uno, muerto, uno! Uno, una bala, Rius, voy contigo Dale, dale Tú, lleve una escopeta Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar como sea El spawn, el spawn Pero, tío, ¿qué dices? A una bala esa Uff Tienes que entrar, tío Tío, que me vuelves a decir, uff Es que tenéis que entrar, tenéis que entrar Tienes que entrar Si os entran a hablar Podemos ir para izquierda, eh Abando por izquierda, abando por izquierda White uno Estoy chill, estoy chill por aquí a la izquierda, eh Uno ha reventado, uno ha reventado aquí conmigo Te va, Roger Mar, que hay que avanzar Entramos, 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 entramos Entras, 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 avanza, Rius, arriba Go Entra, entra, Rius Entra, entra, Rius Entramos, entramos todos, entramos todos ¡Una bala, una bala, una bala este! ¡Muerto! Entran, entran, plantar Tiro, muerto Buenísima El chaval ahí Vale, super tocado Sin escudo Nos tiran peñas Plantamos Hay tres en A Hay tres en A Hay tres en A Vale, vale, vale Cogemos posits, chavales Arriba, 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 arriba Me revienta, me revienta Aquí, aquí, una bala, una bala Una bala, me disparan por la espalda, tío Me la espalda ¡No me la puedo creer! Ha muerto, ha muerto Detrás de las cajas No, tío Te quedan dos, eh Te quedan desactivando Te quedan dos ¿La misión? ¡Buena! ¡Ele! ¡Hilote! 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 ¡Comprado armas gordas, coña! No hay dinero Se remonta, eh Me cago en Dios Se remonta por mi patria Hay que ir B, 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 B Ir B Por izquierda, vamos B por izquierda Por izquierda Dale, go, go Vamos tía todos ¿Tú? Como sabía que estaba allí Lo que te caes me ha pillado primero, chavales ¡He caído atrás! Una escopeta, como? Pero como está ahí Un tiro Tío Y nos mata a tres Es que con una escopeta me acaba de quitar 150, bro Uno muerto Pero como ha llegado hasta ahí, tío Está un tiro, Landy Legs, está un tiro, Landy Legs, tío Puto sinvergüenza, tío ¿Qué pasa Pico, maricón? ¡Que me da Pico! ¡Que me da Pico! Tú, le voy a mandar, que me echa de la guardia ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Golorea! ¡Tío, me han matado a Pico, hijos de puta! Esto es increíble, te lo juro, tío O sea, es realmente espectacular, tío Te voy a echar el juego al 100%, a mí no me van a vacilar, porque me estoy cabreando, tío Que me falta el respeto, me toque la polla, tío No sabía, tío, que se lo iba a tomar más en serio que la World Cup esa que hubo ¡Premendo, tremendo, tremendo!